Dispuestos a todo se dicen vecinos de la colonia Brisa Sixtapa, quienes hace cuatro años compraron un lote con esperanza de contar con servicios básicos y hasta el momento el dueño, Miguel Ángel Díaz Webster, no ha entregado el desarrollo al Ayuntamiento de Puerto Vallarta para regularizarlo. Compramos un lote con sacrificios y ahí estamos. ¿Cuántas familias son? Ahorita somos aproximadamente como unas 60 o 70 familias ya las que vivemos ahí. ¿Y cuánto les costó aproximadamente? A mí mi terreno me costó 210 mil pesos. Hay personas que les costaron 240 mil pesos. ¿Cuál fue la promesa de los servicios? ¿Tienen servicios ahí? En sí no tenemos servicios fijos, se puede decir. Tenemos ahorita el servicio de luz, pero nos hicieron, dijeron por ahí, nos dieron a tole con el dedo, nos pusieron un medidor comunitario. Sí, eso quiere decir que nos están cobrando altamente la luz. Sí, a mí en mi persona me llegó este bimestre de 3 mil 300 pesos. Explicaron que el servicio de luz es con una empresa privada, con una compañía de nombre Ozuna, por lo que el precio es más caro. Además que tuvieron que comprar un medidor individual cada familia para separar los consumos, el cual les costó más de 4 mil pesos. Lo que pasa es que ese contrato, la empresa lo contrató el ingeniero que nos vendió, supuestamente, pero mire, nos está llegando en 3.60 el kilowatts. Y de hecho yo fui a comisión y nos dijo que cada bimestre va a estar subiendo, cada bimestre va a estar subiendo el kilowatts. Es la segunda vez que acuden a la oficina de desarrollo Brisa Sixtapa, ubicada en Plaza Villas Vallarta, y no les dan la cara. Del ayuntamiento de Puerto Vallarta, el único funcionario con el que han hablado hasta el momento es el regidor José Rodríguez, pero los dejó plantados. Hemos hablado con el chato, el regidor José Rodríguez, y también nos hace pura saliva, nos dice que ya mañana, que ya ha pasado, pero nomás nos lleva así. No, que nos manda con unos, que nos manda la UMA, y ahí en la UMA nos pone con otros, pero no se ha llegado a ningún arreglo de eso. Nada. Es la autoridad que nos ha recibido. A la par, están investigando con abogados si sus contratos son válidos ante la ley, puesto que los mismos no tienen sellos ni datos fiscales, por lo que de haber más irregularidades, interpondrían una denuncia penal ante la Fiscalía de Jalisco por fraude. Con imágenes de Ángel Martínez, para CPS Noticias, Carolina Gómez.